Estamos con Francisco García, Secretario General de la Federación de Enseñanza de Comisiones. Hoy la Plataforma Estatal por la Escuela Pública ha presentado la campaña para la no renovación de los libros de texto. Queríamos ver si nos podías explicar en qué consiste y cómo se va a llevar a cabo. Sí. Igual que hemos peleado contra la ONCE durante su tramitación parlamentaria, nos comprometimos a seguir peleando contra los desarrollos normativos de la ONCE. Ya hay encima de la mesa la implantación de la ley en primero, tercero y quinto de primaria en la formación profesional básica. Hemos conocido los decretos que desarrollan los currículos de esos cursos y nos enfrentamos a la eventualidad de que los cambios curriculares hagan que el gobierno plantee también cambios en los libros de texto y los editoriales planteen cambios en los libros de texto. Entonces, nosotros vamos a empezar una campaña de resistencia contra la implantación de la ONCE, contra los desarrollos normativos de la ONCE y la primera iniciativa que va a tomar la Plataforma por la Escuela Pública tiene que ver con los libros de texto. Nosotros entendemos que en un contexto de crisis económica, en un contexto de cifras del pago abrumadoras, en un contexto de reducción del número de becas que el Ministerio ha reducido en los últimos años a la cuarta parte, hoy solo tenemos el 25% del monto del capítulo de becas que había hace cuatro años. En las comunidades autónomas pasa algo similar. En este contexto, y con un millón y medio de familias afectadas por un hipotético cambio de libros de texto, lo que planteamos es una campaña para que los centros educativos y para que los profesores continúen con los libros de texto que hay en la actualidad y se puedan prestar para que no haya que comprar libros de texto, para que no se cambien los libros de texto porque entendemos que un millón y medio de familias afectadas, muchas de ellas no van a estar en condiciones de asumir el coste de los libros de texto. Entendemos que el monto total de la operación de cambios de libros de texto podría superar los 200 millones de euros con creces y entendemos que este país y que las familias de este país azotado por la crisis económica y por los recortes no están en condiciones de asumir el pago en buena parte de esos 200 millones de euros. Por eso planteamos una campaña de pronunciamiento de los consejos escolares de centros pidiendo que se mantengan los libros de texto actuales, que no se cambien y que se dejen en préstamo para que no haya que comprarlos y desde Comisiones Obreras hacemos un llamamiento especial al profesorado para que sea sensible a esta situación y no cambie los libros de texto y proponga que se continúe con los libros de texto actuales, el libro del año en curso que viene para que no haya que hacer ese desembolso imposible para muchas familias en situación verdaderamente dramática. Has comentado también que este es el primer paso de una campaña de resistencia que va a ser lo siguiente, ¿va a haber más movilizaciones? ¿Estáis pensando en otro tipo de propuestas? Sin duda, el mensaje que nosotros queremos trasladar es que la movilización continúa, que la pelea contra la 11 continúa, que continuará con iniciativa de perfil propio de cada organización que componemos la plataforma por la escuela pública. Comisiones ya ha recurrido al defensor del pueblo y ha recurrido ante la Comisión Europea y el Parlamento Europeo porque entendemos que la ley vulnera la Constitución Española y algunos tratados internacionales y directivas comunitarias, pero aparte de eso habrá una estrategia unitaria y esa estrategia unitaria la iremos definiendo al calor, al paso de los desarrollos normativos de la ley y de la evaluación de las consecuencias que esos desarrollos normativos tengan para nuestros alumnos y para sus familias y para el sistema educativo. Y por lo tanto, lo que sí decimos es que hoy es el primer paso de una campaña que podríamos llamar de resistencia contra la implantación de la ley y cuyos hitos iremos conociendo en las próximas semanas al calor de los desarrollos normativos. Ya sabemos y probablemente tomaremos algunas iniciativas que la formación profesional básica va a ser muy difícil implantarla en las comunidades autónomas, que muchos alumnos que ahora son objeto de atención en los programas de cualificación profesional inicial o con adaptaciones curriculares individuales van a perder probablemente esa oportunidad y no irán a la formación profesional básica porque no hay dinero para implantarla. En fin, se van a plantear problemas de un enorme calado a los que iremos respondiendo desde las organizaciones y desde la plataforma por la escuela pública a medida que se vayan produciendo. Y sin duda, habrá más movilización, llamaremos a los ciudadanos y ciudadanas de este país a la calle para contestar los desarrollos de esta ley injusta, que serán también injustos y regresivos y la hipótesis de que el inicio del curso no se produzca con normalidad es más que plausible.